Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía y en esta ocasión, dado tantas preguntas que tuvimos en la cápsula anterior donde hablábamos de una recesión en los Estados Unidos que podría venir en los siguientes meses, varias de las preguntas es ¿en qué podemos invertir? Es una pregunta bastante válida. Entonces déjenme les enseño un par de cáminas donde podemos tocar este tema. Primero, quiero recordarles que lo que estamos hablando en este momento de en qué conviene invertir o qué no, dado que puede venir una recesión en Estados Unidos, estamos hablando de corto plazo, es decir, el ciclo, que son estas líneas verdes que suelen tener episodios arriba, episodios abajo, pero no estamos hablando de la tendencia, ¿no? Porque uno podría pensar, entonces ya nunca va a ser el momento para comprar bolsa. La respuesta es no, la bolsa sigue siendo el activo que nos genera mayor rendimiento positivo dentro de los portafolios de inversión, es el activo que nos ayuda a tener un verdadero crecimiento en nuestro patrimonio, sin embargo, dependiendo en qué momento del ciclo estemos, es el mejor momento para estar más invertidos o es momento para estar menos invertidos. Entonces estamos hablando del ciclo que es de corto plazo y cuando uno checa a lo largo del tiempo qué funciona dentro del ciclo económico, pues tenemos que ver cómo está el crecimiento y cómo está la inflación. Este cuadro ya se nos había presentado en otras cápsulas. Al inicio del año justo hablamos de que este 2022 iba a ser un año bastante volátil, donde tendríamos crecimiento económico a la baja y una inflación todavía al alza en los primeros meses del 2022 y luego eventualmente tendríamos que tener donde el crecimiento económico y la inflación vengan a la baja. Entonces ya platicé más o menos cómo se comportan estos activos. Entre el 2021 tuvimos crecimiento al alza, inflación al alza, porque teníamos apoyos económicos y entonces básicamente cualquier sector que uno voltea a ver de la bolsa subía. Cualquier activo de riesgo subía. Por ejemplo, Bitcoin llegó a subir hasta los 60 mil dólares por Bitcoin y luego pasamos a una etapa donde tenemos menor crecimiento económico y mayor inflación. Y ahí los activos que se comportan mejor son activos de baja volatilidad, de calidad, empresas que den buenos dividendos, que sean defensivas, así como el sector de salud, del inmobiliario, consumo básico y activos que sirvan de protección a la inflación, como son las materias primas. Entonces ya estamos llegando al parecer al punto más alto de esta parte del ciclo económico y luego comenzaremos a transicionar hacia un ciclo de menor crecimiento y menor inflación, que es el ciclo que se relaciona más con la inflación. Y ahí lo que sirve son activos de baja volatilidad todavía, activos de calidad, tendencias de largo plazo que ya tengan niveles suficientes para comenzar a entrar, así como la deuda de largo plazo, deuda de países emergentes, dadas las tasas adaptativas que hay en México, asegurar tasas hacia el 8 o el 9 por ciento cuando lleguen a final del año, pues será una muy buena opción de inversión, así como el dólar que tiende a fortalecerse en la etapa más baja del ciclo. Y no es algo que sea una anécdota nada más porque este cuadrito lo hicimos y ya, sino que cuando uno ve los datos es en realidad lo que pasa. Lo que tienen aquí la línea azul es el indicador de actividad económica que nos gusta monitorear para seguir a los mercados, vean las cápsulas anteriores y la línea roja es el rendimiento anual del S&P 500, es decir, compara julio de este año contra julio del año anterior. Y pueden ver que cuando la actividad económica comienza a bajar, las bolsas dan menos rendimientos, cuando la actividad económica tiene una recesión, entonces tenemos rendimientos negativos en la bolsa de valores. Si recuerdan, dentro de nuestras cápsulas anteriores, platicábamos acerca de los indicadores adelantados que nos superían que todavía, a lo que resta de 2022, la actividad económica continuará desacelerando, entrando en terreno de contracción y luego eventualmente en el 2023 comenzará la recuperación. Luego, si uno se pregunta, y es verdad que las empresas defensivas se comportan mejor en este entorno de menor crecimiento, pues aquí tienen la respuesta en la línea roja. Lo que hicimos fue dividir el S&P 500 de aquellas empresas que son de alta volatilidad, por ejemplo, las que dependen de consumo discrecional, como pueden ser viajes, artículos de lujo, cuentas de distintas empresas que uno contrata cuando se siente que le va a ir bien en el empleo. Y esto lo dividimos entre empresas de baja volatilidad, que son empresas que venden productos que son de consumo básico y que son servicios que tenemos que seguir utilizando haya recesión o no. Entonces, cuando esa línea roja comienza a subir, es cuando la actividad económica está creciendo, pues a todo le va muy bien, ¿no? Y les ponía el ejemplo, por ejemplo, del Bitcoin, cómo iba subiendo tan rápido en la etapa del 2020 al 2021, así como la bolsa, prácticamente cualquier sector que no hubiera, sobre todo de tecnología, subían bastante rápido. Y ahora que viene la corrección, lo que hemos visto es que las empresas que más se han beneficiado son las empresas de baja volatilidad, de consumo básico, como puede ser Walmart, que seguiremos consumiendo productos de primera necesidad, alimentos, aunque baje la actividad económica, o también como empresas de servicios públicos, que esto es más para Estados Unidos, pero la gente sigue contratando su servicio de energía eléctrica, su servicio de gas, entre otros, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, las bolsas en este momento del ciclo no parece ser lo más atractivo. Recuerden, hablando de largo plazo, cuando ya sea el momento de comenzar a participar, pues aprovechar los precios bajos siempre será la mejor opción, dado que la bolsa a lo largo del plazo, cuando uno ve gráficas, por ejemplo, desde los noventas, ochentas, incluso mucho más atrás, es el activo financiero que nos da mayor poder de crecimiento del patrimonio. También había una pregunta ahí sobre si era el mejor momento de comprar materias primas o no, y la respuesta es que parece que ya el mejor momento ya pasó. Ahorita lo que hemos estado observando es que las materias primas comienzan a estabilizarse. Esa línea roja es un índice que crea Bloomberg, que toma el promedio de varias materias primas, entre ellos energéticos, agrícolas, granos, metales, entre otros. Y lo que pueden ver ahí es que cuando la actividad económica comienza a subir, se demandan más estos productos, los precios comienzan a subir y luego cuando viene la desaceleración, la demanda baja y los precios bajan. Actualmente se han quedado un poco ahí arriba, como que estancados, debido a que estamos viendo una coyuntura muy particular, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantienen los energéticos arriba. Pero lo que hemos visto en la última semana de junio es que la parte de energía y otras materias primas ya han tenido reducciones importantes. Y entonces, pues parecería que ya comenzaron a seguir al ciclo económico, como generalmente pasa. Entonces, si no es bolsa y no son materias primas, ¿qué funciona en este ambiente? Y la respuesta la tienen en esta gráfica. Lo que ven aquí es el cambio en la tasa de 10 años en Estados Unidos. Es decir, la tasa de 10 años ahora en julio contra la tasa de 10 años en julio del año anterior. Y lo que pueden ver es que cuando el crecimiento económico va a la alza, generalmente tenemos más episodios de inflación, las tasas comienzan a subir, los bancos centrales suben las tasas de referencia, toda la curva comienza a subir. Eso también ya lo explicamos en otras cápsulas. Y cuando vienen episodios de bajo crecimiento, que eventualmente debería de traer menor inflación, entonces las tasas comienzan a bajar. Y eso es algo que podríamos esperar que funcione en los próximos meses. De aquí tal vez hacia septiembre se consolida esta idea. Ya hemos visto en la última semana de junio que la tasa de 10 años pasó de 3.50 casi que andaba hacia los 2.75 más o menos el primer día de julio. Y esto pues lo que hace es que aquellos que tengan activos en renta fija de largo plazo, ya sea en Estados Unidos o incluso también en países emergentes, como es el caso de México, van a comenzar a ver que han tenido buenos días de rendimiento porque hay esta relación inversa. O sea, cuando las tasas bajan, los precios de estos instrumentos suben y entonces parece ser una buena alternativa. La otra es el dólar, que si recuerdan, el tipo de cambio andaba más o menos por ahí ya de 19 saltos. Y ahorita, actualmente en los primeros días de julio, otra vez ha regresado hacia los 20.30. Ahí, como quiera, hay que tener un poco de cuidado, ya que lo que hemos visto es que la moneda mexicana se ha defendido bastante bien porque Banco de México continúa subiendo las tasas de referencia. Eso hace que haya mayores flujos hacia México. Y entonces el tipo de cambio está como que ahí bastante estable. En cambio, cuando uno ve el dólar frente a otras monedas, como puede ser el euro, la libra esterlina, el yen japonés, si uno sigue el índice del dólar, el DXY, lo que va a ver uno es que a lo largo de los 22 ha tenido un rendimiento cercano al 10%. Y entonces voltear a ver instrumentos que dependan más del dólar frente a monedas desarrolladas parece tener mucho más sentido y parece ser lo que captulará esta relación que vemos en este momento del siglo. Entonces, los invito a ver las cápsulas que hemos grabado anteriormente en las redes de Inver. Pueden ver el historial, particularmente en YouTube es más fácil encontrarlos. Ahí hemos practicado desde el inicio de 2022 porque este año era un año de tener activos con baja volatilidad. Veíamos el deterioro de la actividad económica y así como abundamos de manera un poco más detallada cuál es la relación entre los mercados y la economía, los mercados y la inflación y los mercados y los bancos centrales. Por si es la primera cápsula que están observando, en aquellas tienen todo el contexto. Entonces, pues nos estaremos observando la siguiente semana. Mientras tanto, ya saben si tienen alguna duda en particular, dejen aquí sus preguntas que les estaremos leyendo para tomarlas en cuenta. Entonces, solo me despido con esta última idea. Todo lo que hablamos ahorita es a lo largo del ciclo, que el ciclo suelen ser episodios de 6 a 12 meses más o menos, pero cuando uno habla de largo plazo, ahí siempre es importante ver cuáles son las tendencias que estarán marcando los siguientes 5 o 10 años, que esas podríamos ser cápsulas de las siguientes semanas. Gracias a todos.